¡Huepa! Dicen tus jefes que a mí no me quieren Y yo me aguito y me salgo a beber Dicen que yo soy un gran mujeriego Y que te busco solo pa' joder Joden y joden, no sé lo que quieren Si yo te amo y siempre te amaré Dicen tus jefes que yo soy un vago Que soy borracho y un loco también Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú, mi amor Nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú, mi amor Nada ni nadie nos va a separar ¡Huepa! Abuelita, soy tu nieto Dicen tus jefes que a mí no me quieren Y yo me aguito y me salgo a beber Dicen que yo soy un gran mujeriego Y que te busco solo pa' joder Joden y joden, no sé lo que quieren Si yo te amo y siempre te amaré Dicen tus jefes que yo soy un vago Que soy borracho y un loco también Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú, mi amor Nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú, mi amor Nada ni nadie nos va a separar ¡Huepa! ¡Huepa! Quiero relatar lo que a mí me sucedió Cuando la otra noche mi sueño se turbó Un hombre parado con algo me apuntó Encendí la luz cuando vi que era un ladrón Cuando me miró yo temblando lo miré Cuando se acercó yo sin habla me quedé Salga de la cama enseguida me ordenó Yo lo bendecí y verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Se desmayó Ven y ven y ven ladrón al suelo Ven Pero ven y ven y ven a robarme a mí Pero ven y ven y ven ladrón al suelo Ven Ay quiero ven y ven y ven a robarme a mí Ven y ven y ven ladrón al suelo Ven Pero ven y ven y ven y ven a robarme a mí Pero ven y ven y ven ladrón al suelo Ven Pero ven y ven y ven a robarme a mí Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy Hoy, hoy Hoy, hoy